Irene Rosales regresaba, a distancia, a Viva la Vida tras las últimas informaciones apuntaban a su marido, Kiko Rivera, y se llevaba una importante propuesta de Emma García. Irene Rosales no puede ya más. La ex colaboradora de Viva la Vida volvía al que era su programa para aclarar todo lo que se estaba contando sobre su boda con Kiko Rivera. Cansada, Irene explotaba y dejaba claro que su relación con el hijo de Isabel Pantoja está mejor que nunca. «Estoy cansada de que culpen a mi marido de absolutamente todo. No voy a permitir que le dejen mal», aseguraba en directo. Esta aparición por sorpresa daba pie a Emma García a hacerle una importante propuesta. Irene Rosales tomaba la decisión de alejarse de televisión para no verse obligada en todo momento a pronunciarse sobre todo lo que ocurre en Cantora y con la familia Pantoja. La colaboradora necesitaba más tranquilidad después de unos meses especialmente difíciles. Pero desde Viva la Vida no pierden la esperanza de que regrese a su puesto de trabajo. «Ahora que hay público me lo podría pensar un poco más», reconocía Irene después de que Emma García le preguntase que cuándo va a volver. «Una visita sí que me comprometo a haceros», aseguraba por el momento. «Irene siempre tendrá su silla en Viva la Vida», apuntaba Emma acto seguido. «Sin duda, la presencia de la mujer de Kiko Rivera era uno de los grandes atractivos del programa. El plan Pantoja siempre es una fuente inagotable de noticias y tener a alguien tan ligado a la familia es un plus que pocos pueden ofrecer. Se lo pensará dos veces y retomará su trabajo en breve. Y un salto a Sálvame». Era Kiko Matamoros quien tentaba a Irene Rosales con una pregunta que, seguramente, se han hecho muchos. «Y un salto a Sálvame». La mujer de Kiko Rivera podría seguir el camino de Carmen Borrego y fichar por el programa que conduce Jorge Javier. «Si trabajo en algún lado en televisión, será en Viva la Vida», zanjaba Irene Rosales sin fisuras. La nuera de Isabel Pantoja tiene claro que su puesto es junto a Emma García.